Después de casi una semana del incidente en el cual Christian Eriksen casi pierde la vida en un terreno de juego, el día de hoy se confirma que tendrá que recibir una cirugía. ¿Podrá seguir jugando al fútbol el jugador de apenas 29 años? Te lo cuento en este video. ¿Cómo están? Quería darle un poco de seguimiento a este caso con Christian Eriksen porque la verdad es que como saben muy bien me impactó bastante y he estado al pendiente de cómo va su progreso en su salud. Afortunadamente después de aquel sábado que casi fue fatídico, felizmente la rápida actuación de los paramédicos que estuvieron en el estadio fue muy importante para poder salvarle la vida al jugador de apenas 29 años que lamentablemente todavía sigue en el hospital. Lamentablemente para el tema del fútbol, del tema deportivo, pero afortunadamente porque pudo llegar hasta allí. Cosa que no hubiera sido si es que los paramédicos, las personas que estaban involucradas ahí en el estadio, en el cuerpo médico, no hubieran reaccionado de la manera más rápida posible. Ha habido muchas informaciones, sin embargo el día de hoy te voy a contar más o menos cómo surgieron los incidentes. En el momento en que Christian Eriksen cae tumbado al suelo era evidente que no se trataba de una lesión porque cayó desplomado completamente perdiendo la conciencia. Como saben muy bien uno de sus compañeros se acerca rápidamente a atenderlo y a ubicarlo en una posición y a darle unos pequeños masajes. Curiosamente los paramédicos felizmente reaccionaron muy pero muy rápido. Inmediatamente salieron corriendo, se encontraban en la banda opuesta y llegaron hasta la zona donde se había desplomado el jugador. Había también una anécdota bastante importante aquí que el día de hoy nos hemos enterado a partir de una información de The Guardian y es que dentro de la tribuna como público, como el staff, había un médico que era especialista, que era cardiólogo y que era especialista en todos estos temas de reanimación. Su nombre es Jens Kleinfeld que estaba junto con sus compañeros viendo el partido de fútbol de casualidad. Él junto con sus amigos que lo habían acompañado al estadio dijo algo está pasando ahí y cuando vio inmediatamente correr a los paramédicos hacia la zona del jugador con el desfibrilador en la mano, él inmediatamente baja de las gradas y va corriendo hacia la zona del accidente. Ante obviamente todo el público perplejo y preocupado por lo que podía suceder. Fueron estos momentos específicamente los que permitieron que Christian Eriksen pueda seguir con vida. Esto es lo que narra el médico. Estaba en las gradas del lado opuesto cuando se derrumbó. Al principio no pensé en nada de eso, pero luego vi como el médico del equipo danés estaba actuando de una manera bastante agitada. Reconocí que no era una lesión normal. Los jugadores tenían la cabeza entre las manos. En ese momento le di una señal al equipo de banda y corrieron al campo. Llevaban a un desfibrilador con ellos. Luego les dije a mis compañeros con los que estaba sentado en las gradas, tenemos que ir al campo. Esto es de verdad que casi que un milagro el hecho de que haya habido un cardiólogo, un experto en estos temas de reanimación porque según también narra el mismo médico, dice que los paramédicos estaban dándole los masajes correspondientes, le habían aplicado también los impulsos electromagnéticos para poder reanimarlo. Sin embargo, veían que le estaban tratando en un primer lugar, en un principio sacándole la lengua para que no se atorara, pero él dice que bastaba con inclinarle un poco la cabeza y bastaba más que con eso, era más que suficiente. Y bueno, él fue el que prácticamente de una u otra manera orientó todo el trabajo de reanimación diciendo que los médicos, el cuerpo médico de un equipo de fútbol por lo general está preocupado en ver qué tipo de lesiones pueden ser, un golpe, pero no están enterados. O sea, no están muy acostumbrados a ver este tipo de acciones en un terreno de juego, por lo cual su presencia fue vital y afortunadamente pudo dirigir todo este proceso de reanimación. Él cuenta que le hacen algunos impulsos con el desfibrilador y que también narra que cada minuto que pasa es uno pierde 10% más de probabilidades de llegar con vida. Al haberlo hecho de inmediato, el desfibrilador te da 90% de posibilidades de salvarte la vida. Cada minuto que pasa pierdes 10%, 10% y 10%. Fue por eso la rápida actuación de sus compañeros, del cuerpo médico y también la presencia de este experto que ayudaron a que Christian Eriksen vuelva rápidamente a la vida. Literalmente, el jugador había muerto. El Cleanfield cuenta también, dice, la velocidad es esencial. Eriksen tardó dos o tres minutos en recibir la descarga eléctrica. Eso significa que sus posibilidades de supervivencia eran muy altas. Abrió los ojos y me habló y yo le pregunté en inglés. ¿Estás devuelto otra vez? Él le dijo, sí, estoy aquí. Y luego me dijo, oh miércoles, acabo de cumplir 29 años. Y es que es evidente, es un jugador bastante joven. Lo primero que se dio cuenta era que estaba casi muerto y que no podía pasar. Y yo también me imagino, me pongo en su lugar y me imagino que eso debe ser muy chocante. Yo le dije, dice el médico, que ahora todo estaba bien y que ya no estaba en peligro. Lo entendió todo de inmediato y puso su brazo sobre su pecho. Luego, Klingfield, dije que para él se trataba de una reanimación cotidiana y que era claro que simplemente hizo su trabajo y pudo ayudar a salvarle la vida. Ahora la pregunta, ¿podrá seguir jugando Christian Eriksen? El día de hoy nos han confirmado, bueno, los medios han confirmado que Christian Eriksen va a recibir una cirugía y que es necesaria para poder regularle las alteraciones de su ritmo cardíaco. Y esto es que a partir de este incidente, evidentemente ha quedado afectada parte de su sistema cardíaco y va a necesitar un defibrilador automático. Más o menos así se le puede dar, es decir, la Fundación Británica del Corazón describe a este ICD como un pequeño dispositivo que se va a colocar debajo de la piel, se conecta al corazón con cables muy delgados y envía pulsos eléctricos para regular los ritmos cardíacos anormales. Christian ha aceptado esta solución y además el plan ha sido confirmado por los especialistas a nivel nacional e internacional que recomiendan el mismo tratamiento. Animamos a todos a que den paz y privacidad a Christian y a su familia, es lo que dice el comunicado respecto al jugador. Entonces vamos a ver si es que la operación sale bien, ojalá, esperemos que así sea. Y bueno, ¿podrá seguir jugando al fútbol? Yo les cuento un caso, el de Daily Blind, que es jugador del Ajax de Amsterdam, sucedió exactamente lo mismo con él. En un partido de Champions League también estuvo esas dolencias y se le detectó felizmente a tiempo. No sucedió el mismo incidente que con Christian Eriksen, tuvo esta instalación del dispositivo y todavía puede seguir jugando al fútbol. Obviamente con las precauciones del caso, medicación y todo lo que corresponde para ello. Daily Blind fue diagnosticado con una inflamación del músculo cardíaco en diciembre de 2019 y después de sufrir mareos en un choque de liga campeones contra el Valencia. Luego, ahora tiene 31 años, en aquel momento 30 fue equipado con este dispositivo llamado desfibrilador cardioversor implantable. Ese es el nombre exacto de las siglas ICD. Bueno, Christian Eriksen va a tener que pensar y evaluar muy bien. Los médicos sobre todo van a ser los que determinen si es que acaso el jugador podrá seguir pateando el balón. Esperemos que así sea y que esto solamente haya quedado como una anécdota que pudo haber sido peor. Bueno, esa es la información que quería traerles. Ánimo con Christian Eriksen. Como saben, el día de hoy juega contra la selección de Bélgica. Han pactado que al minuto 10, en homenaje al jugador, van a sacar el balón del juego como un tributo para su pronta mejoría. Eso es todo lo que les quería informar. Espero que les haya gustado la información. Y bueno, seguiremos al tanto de lo que suceda en la Euro 2020. Adiós. Adiós.